Y ahora vamos a crecer en familia, vamos a hablar acerca de la sanación, de la curación. Este tema me tiene nerviosa. El teléfono de Andrea sufre muchísimo. Ella dice que está muy nerviosa, pero bueno, no sé por qué, de todas formas, atentos nuestros televidentes que de pronto también ese tema les toque un poquito la fibra. Vamos a hablar de las tensiones que acumulamos en el cuerpo y cómo esas tensiones a veces se traducen en enfermedades. Para eso hemos invitado a Diana Delgado, ella es psicóloga, y nos va a ampliar más este tema. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Feliz de estar aquí con la boca aguada después de la receta. Ay, deliciosa. Pero feliz de estar aquí, qué rico. Muchas gracias por la invitación. A Diana ya ustedes la conocen, la han visto en nuestra dulce sala y siempre nos trae unos temas tan interesantes, unos temas muy sanadores. De hecho, hoy vamos a hablar de eso. Pero hablemos de esas emociones. ¿Por qué enferman? ¿Por qué enferman las emociones? Vale. Bueno, mira, las emociones realmente no enferman, pero sí lo que pasa es que cuando nuestro cuerpo físico está manifestando un síntoma, ¿cierto? Nos dolió aquí, nos dolió por aquí, se nos contracturó no sé dónde. Realmente lo que está expresando es que hay un conflicto en nuestras emociones y esas emociones están dirigidas por nuestro pensamiento. Es decir, la manera como estamos interpretando nuestra situación, las circunstancias que nos rodean o incluso a nosotros mismos, están generando emociones que se acumulan, que no se gestionan, que se acumulan y que se manifiestan a través de síntomas físicos. O sea, que podríamos decir que la tensión emocional puede ir dañando paulatinamente el cuerpo sin darnos cuenta cuando no lo hacemos consciente. Claro, porque es que es como si le pones una sobrecarga a un carro, ¿no? Es como si lo mantienes acelerado permanentemente, pero no lo dejas arrancar. La emoción es algo así como que si no la gestionas, si no sabes cómo expresarla, si no sabes cómo integrarla, si no sabes cómo aprender de ella, pues entonces se va acumulando y lo que va haciendo es una sobrecarga en este cuerpo físico que pues necesita por alguna parte sacar eso. Entonces, ¿cómo lo saca? A partir de una enfermedad, digámoslo así. Bueno, y si usted está en casita precisamente en esta mañana, nos está viendo y quiere hacerle alguna pregunta a Diana, aprovechen porque ella va a resolver todas sus inquietudes. Acabas de decir algo, si tiene algo adentro pero quiere que salga, esta es la oportunidad porque hoy hay sanación y hay cura para usted. Hoy vamos a hablar precisamente de ese tema. La diferencia, bueno, pero les voy a dar los números, 232-3903 o 311-713-4981, son nuestras líneas para que se comuniquen con nosotros. Vamos a contarle a los televidentes, Diana, la diferencia entre cura y sanidad. Sanación. Sanación. Sí, mira, de ahí partimos y es que la cura, bueno, eso puede ser una diferencia que algunos digan, pero eso es semántica, puede ser, es un juego de palabras, pero desde nuestra propuesta el tema es, cuando curas es como que pones así una bandita, lo que le llamamos la curita, tapamos y ya. Sanar realmente implica un abordaje holístico del ser humano porque lo que nos ha pasado es que tratamos al cuerpo como si fuera, como si fuéramos solo el cuerpo y nuestro cuerpo hace parte del ser integral que somos, de manera que cuando hablamos de sanación estamos hablando de abordar, por supuesto, nuestro cuerpo, que es lo que nos permite estar en esta experiencia física, pero también nuestras emociones, cómo es que ponemos atención a ellas y cómo es que también sanamos nuestra mente y sanar no quiere decir quitar algo que está mal, sanar es verlo, hacer un diagnóstico, así como nos hacemos análisis de sangre, que podamos ver cómo nosotros estamos interpretando el mundo, qué cosas nos preocupan, qué cosas nos generan mucho miedo, qué cosas nos generan mucha rabia y a partir de eso saber cómo poder gestionar esas emociones, no, ni siquiera controlarlas, mucha gente habla de cómo controlo mis emociones y mucha gente además trata de huir o de tapar sus emociones, aquí realmente hablamos de aprender de ellas, qué es lo que me genera rabia, porque esa rabia me está invitando además a conocerme, a saber cómo estoy pensando, igual el miedo, cuando tenemos mucho miedo de una situación, por ejemplo, se me ocurre, tengo mucho miedo de estar desempleada, entonces, ok, ese miedo al desempleo te genera una tensión y si no logras gestionar esa tensión, pues te vas a enfermar de estrés o de dolor de cabeza o te va a empezar a doler alguna parte de tu cuerpo. Incluso también puede generar la pérdida del empleo o la resistencia y no conseguirlo tan fácil. Claro, y además, Sandra, lo interesante es que aprendamos a ver ese miedo como la oportunidad de conocernos, porque detrás de ese miedo lo que hay es una creencia, ¿a qué? A que no podrías hacer algo mejor, a que no podrías conseguir otra cosa, a que no podrías gestionar ese desempleo y crear algo distinto para ti. Entonces, esas enfermedades nos están invitando a que veamos más allá del cuerpo, no a que tapemos los ojos y no miremos al cuerpo, no, a que por supuesto pongamos atención en nuestro cuerpo, pero también en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro espíritu. Bueno, Diana, pero entonces hablemos de técnicas, hablemos de herramientas, ¿cómo lograr, cómo llegar a ese punto que tú estás diciendo? Bueno, ha surgido en los, bueno, desde los griegos nos están hablando de conocerte a ti mismo y además nos están, y en este momento surgen corrientes como bioneuromoción, como la psicología transpersonal que nos están llevando a eso. Una de las cosas es aprender que cada una de las partes de nuestro cuerpo nos habla de conflictos específicos, entonces la pregunta es, ¿para qué me sirve esta parte de mi cuerpo que me está doliendo o que se está enfermando, digámoslo así? Y a partir de eso aprender a escucharnos. Meditar es una cosa innegociable, porque es darte cinco minutos mínimo al día para estar contigo, para escucharte, para conectar con tu maestría interior, porque las respuestas a todas tus preguntas están en tu interior, solo que hay que hacer un pare, hay que hacer un alto para escucharnos y, digamos, escuchar también a nuestro cuerpo y saber qué es lo que nos está diciendo, entonces meditar una, innegociable. Sí. Dos, alimentarnos de manera adecuada, no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, y nuestro espíritu, cualquiera que sea tu conexión religiosa o no religiosa, pero sí espiritual, entonces eso, leer cosas, mantenerte expuesta a información que nutra tu mente, de manera adecuada. O sea, no solamente la alimentación. Claro, porque es que ahí volvemos a hablar solamente de este cuerpecito, y este cuerpo, claro que es importante, pero somos una triada, mente, cuerpo y espíritu. Entonces, alimentas muy bien tu cuerpo, ejercitas muy bien tu cuerpo, pero también alimentas, ejercitas, cuidas, proteges tu mente, tu espíritu, tus emociones. Muy bien. Decías ahorita en medio de la entrevista que el cuerpo refleja los conflictos que estamos viviendo y que hay zonas de nuestro cuerpo que te van mostrando que ahí está pasando algo. Sí. Podemos decir por lo menos tres. Si hay dolores específicos, una persona que no esté durmiendo, un dolor de cabeza, un dolor de espalda, ¿qué está reflejando? Hagamos un escaneo así rapidito. ¡Listo! Cabeza, estamos hablando de un tema de control. Estoy queriendo controlar todo lo que pasa a mi alrededor, y el control no existe, no podemos controlar nada realmente. Rodillas, nos estamos sintiendo sometidos a algo, no queremos flexibilizarnos, no queremos doblegarnos, nos sentimos que todo es una carga. Espalda y hombros nos estamos cargando pesos que no nos corresponden, pero es que tengo que, yo soy el, ¿cómo se llama? El tronco de esta familia, entonces me cargo a mis hijos, a mi marido, a mi mamá, a mi papá, todo el mundo, esto. Manos, tiene que ver con lo que yo hago, a lo que yo me dedico, entonces estoy teniendo conflicto, no quiero seguir haciendo eso, o me estoy aferrando a algo. Pies, tiene que ver con las direcciones y los pasos para avanzar, que no estoy dando, que tengo mucho miedo a dar, o estoy perdido de dirección, no sé qué decisión tomar, así a dónde ir. Gripes, restriadas, gracias. Tienen que ver con tristezas profundas que no sé cómo gestionar, cómo manifestar, cómo expresar. Los ojos, cosas que estoy viendo que me producen mucha rabia, o que estoy viendo y no quiero ver, me quiero tapar los ojos para no poder ver. Y con los oídos pasar algo similar, o cosas que no queremos escuchar. Sí, estoy escuchando algo que no quiero escuchar, o estoy queriendo escuchar algo que no logro escuchar. La nariz tiene un sentido, una connotación muy sexual, entonces, digamos que a nivel de nariz y obviamente a nivel de genitales, tenemos conflictos, pues a nivel de sexualidad. ¿Qué se me queda? ¿Qué se me queda? O, codos, me quiero hacer espacio, ¿no? Quiero abrirme más espacio, quiero darle un jodazo a una situación, a una persona que siento que me está invadiendo, me está estorbando. Muy bien. Bueno, Diana, yo quería preguntarte algo, y es que, ¿qué pasa? Si no hacemos conscientes esas dolencias que tenemos, y resulta que aprendemos cómo a convivir con el dolor. Si yo tengo el dolorcito ahí, y él está ahí, y bueno, al final, porque sucede. ¿Qué es cierto que al final, cuando no hacemos conscientes estas cosas, no tomamos decisiones, la vida toma, las decisiones por nosotros? O nos enfrenta a situaciones. Sí, más que tomar las decisiones por nosotros, es como que, como si tú vas en primero de primaria y no quieres aprender a sumar, pues no puedes pasar a segundo hasta que no aprendas a sumar, y entonces buscas miles de estrategias para poder aprender. Entonces, una es tu cuerpo, pero otra va a ser, por ejemplo, situaciones con el dinero, otra va a ser situaciones de relaciones, de pareja, de familia, de trabajo. Es como que, digamos, si no tomas conciencia, pues puede que cures cosas, es decir, le das la pastillita, tapas el dolor, pero es imprescindible tomar conciencia y gestionarte de una forma distinta para realmente sanar, reinventarte, reaprender tu forma de relacionarte, de amarte, de cuidarte, de protegerte, de admirarte, de relacionarte. Qué buen tema el de hoy, además, porque cuando invitamos a los televidentes a estar con nosotros en esta mañana, les dijimos que muchas veces están intentando buscar ayuda por fuera, cuando la sanidad está dentro de nosotros. Qué recomendaciones, qué otras cosas quisieras decirles a ellos que nos están viendo y que tal vez están en casa agarrándose los pelos diciendo, yo qué voy a hacer con esta situación, yo ya no quiero vivir más así, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere tener un corazón dolido, nadie quiere estar amargado, ¿qué hacemos? Ay, pero acabas de dar la primera clave y tal vez la más importante, y es que lo primero es dejar de rechazar, hacer un alto en el camino, no querer huir, no querer rechazar, porque dicen que lo que rechazas es lo que atraes, entonces lo primero es que tú observes desde el amor esa situación, porque si bien es cierto, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere estar triste, poder mirar esa tristeza desde el amor, es decir, desde el no juicio, con la comprensión de que si estás aquí es porque yo tengo algo que aprender de ti y me estás haciendo esa invitación a conectar con mi maestría, ese es el primer paso. Y lo segundo muy importante, y es que si bien es cierto, es muy importante muchas veces acompañarnos de personas o de profesionales que nos acompañen en el proceso, a ver lo que nosotros no estamos viendo, es tener claro que nadie puede hacer por ti lo que tú no haces por ti mismo. Importante lo que dices, la comprensión, muy importante. Una cosa, nuestros televidentes también nos escriben, aquí hay un mensajito muy lindo que nos deja un televidente a través de nuestra línea 311-713-4981 y dice, aprende a conocerte, a vivir contigo y a disfrutar de ti, muy propicio para el tema que estamos tratando hoy. Así es. Diana, yo quiero agradecerte por estar aquí con nosotros en Dulce Hogar, siempre es un gusto de verdad disfrutar estos espacios y aprender sobre todo. ¿Cuáles son las redes sociales tuyas? Así nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y nuestra página web www.serconsciente.co Ahí encuentran información, estamos posteando siempre videítos, frases, historias, así, cosas así, información y a través de la página pueden encontrar todas las actividades que desarrollamos para que participen y sigamos compartiendo esta información. ¡Gracias!